Gracias a las labores coordinadas, conjuntas e interagenciales entre su Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, se logró desarrollar una operación que dejó como resultado la captura de seis sujetos en el municipio de Codazzi Cesar, quienes presuntamente se encontraban al servicio del Grupo Armado Organizado ELN, realizando actividades económicas ilícitas que afectaban la seguridad de los cesarenses. Para el desarrollo de esta operación, su Fuerza Aérea Colombiana dispuso medios aéreos, los cuales, en coordinación con el apoyo de las fuerzas de superficie en tierra, lograron la captura de seis personas, las cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la cual realizará el proceso de judicialización por favorecimiento al contrabando y concierto para delinquir. En un importante operativo de las tropas de la Primera División del Ejército Nacional, en conjunto con la Policía, la Fuerza Aérea y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en el municipio de Agustín Codazzi del Departamento del Cesar, fueron capturados seis sujetos, presuntamente pertenecientes a la estructura criminal Los Centauros. Estas personas estarían dedicadas a la compra y distribución de ganado de contrabando, que era proveniente de Venezuela y posteriormente comercializado en nuestro país. Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir, fraude a oduanero, violación de las medidas sanitarias y contrabando. Las Fuerzas Militares de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, continuarán desarrollando este tipo de operaciones con el fin de garantizar la seguridad de los colombianos en esta zona del país. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.